Hoy podemos recordarlo como una película. El 100% del sistema eléctrico en Santiago de Cuba colapsaba con el paso del desbastador huracán Sandy el 25 de octubre del 2012. Aproximadamente 30 días después se hacía la luz en toda la provincia. Más de 200.000 linieros, técnicos, especialistas y directivos de toda Cuba progresivamente realizaban la proeza en intensas e interminables horas de trabajo para el restablecimiento de la electricidad en los 124 circuitos de la provincia. Este restablecimiento demandó el cambio de unos 2.000 postes, más de 300 kilómetros de líneas de diferentes niveles de voltaje y más de 5.000 transformadores dañados. La complejidad de las labores, el permanente peligro de las alturas y el acceso a los lugares hizo de los linieros una verdadera hazaña. Llegamos aquí a Santiago el día 28 y rápidamente nos incorporamos a la recuperación en la línea de San Luis y Guantánamo, una línea de 110 KB. Y ya le dimos servicio a la provincia de Guantánamo y ahora posteriormente estamos aquí incorporados en la línea de Cueto-Renté de 220 KB. Y aquí vamos a estar hasta que se acabe esto. Nuestra decisión ha sido como siempre, cada vez que nos han hecho un llamado para esta circunstancia, hemos brindado nuestro apoyo y nuestra decisión es estar aquí hasta el final, hasta que se encienda el último bombillo de Santiago de Cuba, vamos a estar aquí. El alumbrado público también quedaba totalmente interrumpido y paulatinamente se restablecía. Hoy es otra la realidad. La ciudad brilla y caminar por sus calles satisface. Unas 22.600 luminarias fueron sustituidas en las principales arterias. Las actuales dificultades están relacionadas con falsos contactos en las acometidas de zonas como Altamira, Vistahermosa y parte del centro de la ciudad donde se trabaja. Las líneas de 220 kilovoltios que enlazan a la termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba con el Sistema Energético Nacional también constituyó una de las más severas afectaciones de electricidad, que fueron restablecidas en tiempo récord por linieros y técnicos de varias provincias. El reconocimiento a todos y a cada uno de los trabajadores de electricidad cubanos por la máxima dirección de la provincia y el pueblo de Santiago de Cuba sigue latente como la mañana de su despedida, porque la misión estaba cumplida. Santiago de Cuba tenía la luz. Sabíamos que curar heridas causadas por el huracán al servicio eléctrico sería una tarea difícil, pero ustedes, en estas situaciones similares en el país, nos hayan acostumbrado a estas proezas. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.